Se coloca una bola en uno de los focos, F, de la elipse a continuación, que sería este punto aquí, y se rueda en la dirección del punto P, por lo que la bola se rueda en esta dirección, sigue rodando y rebota en la elipse cuando golpea la elipse. ¿Qué tan lejos habrá viajado la pelota para cuando regrese al punto F, este enfoque? Para responder a esta pregunta, debemos ser conscientes de la propiedad reflexiva de una elipse que establece que los rayos que se originan en el foco de una elipse se reflejan al otro foco de la elipse. Lo que significa que si comenzamos en este foco y formamos un rayo en esta dirección, rebotaría en la elipse y volvería al otro foco aquí a la derecha. Recuerde también que la suma de estas distancias siempre sería la misma, y si llamamos a esta longitud de sub uno, y esta longitud de sub dos, de sub uno más de sub dos siempre es igual a dosa. ¿Cuál es la longitud del eje mayor? Entonces, si volvemos a nuestro problema, primero tracemos el otro enfoque. ¿Qué estaría aquí? Y también note que el eje mayor Este eje aquí Es de doce unidades. Entonces sabemos que dos Es igual a doce unidades. Y ahora, si hacemos rodar la pelota en la dirección del punto P, podemos formar un rayo para mostrar el camino de la pelota. Sin embargo, una vez que llegue a la elipse, se recuperará y volverá al otro foco. Este enfoque aquí Este enfoque aquí La distancia total recorrida sería igual a dosa más dosa, o dos veces dosa. O en nuestro caso, dos veces doce, que equivale a veinticuatro unidades. De nuevo, la pelota viajó doce unidades, la longitud del eje mayor, desde el primer foco hasta el segundo foco. Y luego doce unidades más desde el segundo foco hasta el primer foco. Ahora, hay una cosa que debo señalar, al rodar una pelota. Si hay algún giro en la pelota, podría afectar el ángulo de rebote y, por lo tanto, afectar el camino. Pero si esto fuera un rayo de luz, tomaría exactamente este camino. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.